Me llamo David Estrada Torres, yo toco la viola y voy a tocar la pequeña serenaza nocturna de Wolfram Amadeus Mozart. Amadeus Mozart 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 ¡Gracias! 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 Martín y jean remaju 1, 2, 3, 4 Ahora voy a tocar la de Estrellita en Re Mayor. Ahora voy a tocar la de Estrellita en Re Mayor. La de Estrellita en Re Mayor 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 La de Estrellita en Re Mayor